Bienvenidos a un video. Ahí va la Neily. La Neily dice que ella está sintiendo que tener un hijo cuesta. Cuidarlo. Tenerlo es uno, cuidar los otros. Hoy salimos a caminar. Es bonito estar caminando. Sí, porque lo que pasa es que estar así en el mismo lugar se aburre uno. Se aburre uno. Yo le digo a mi mamá que pongamos caminar aquí es bien, bien fácil. Sí, pero allá en Tierra Fría, como allá solo es bordo, cuesta. Y ahí va Dylan acostado. Hola papi. Ahí está bien. Él va bien, él va bien cómodo. Bien decían las personas, compren un carruaje porque... Sirve. Sirve bastante. Entonces nosotros decidimos ir a caminar. Y no saben ni a dónde vamos. Ahorita ya vamos. Y a ver si quedó tirado el gorro. Yo pensé... Puedes ver en el video. Yo le quité el gorrito porque lo tenía hasta aquí. De hasta abajo estaba atapando la cabeza. Entonces hasta que él mire más. Se lo quité y lo subí aquí arriba. Pero pensé que aquí había... Estaba tapado y que sí está abierto. Y las señoras que pasaron al par de nosotros cuando nosotros íbamos... Veníamos para acá y ellos iban para abajo. Lo miraron. Y nos estaban llamando. ¿Y cómo fue que nos dimos cuenta? Volteamos a ver. Y ahí viene ya Dilancito. Ah, también Noemí y Fabi también vinieron. Pero ya están allá. Bueno, no hemos dicho a dónde vamos. Vamos. Ahí está. Ay, qué rico. Está lo bueno que ahorita no hay sol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se mira allá? ¿Ve? Que va a llover. Pero bueno, si... Si empieza a llover, van a decir que nos van a traer en carro. Nosotros quisimos caminar hoy. Ah, sí. Ah, sí. Si me hubiera traído otro bebé, así se miraría. Así se miraría. O sea que tuviéramos un hermanito más chiquito. Ah, sí. Porque... Ah, adiós. Ya sería el hermanito más chiquitito. Y él viene con tinto, mire, mamá, riendo se viene. Dilan. A ver si no se mete al monte. Ahorita sí hay que ponerle... Ah, el carruaje de él. Sí. Pero lo que pasa es que como se desinfló hay que echarle aire. Ajá. Ahí viene. Ya vamos a llegar. Ah, yo me canse un ratito porque corrí. ¿Por qué hiciste para él? Ajá, porque las mujeres nos estaban haciendo así como... Llamando para que regresáramos. Y ahorita nos trae el gorro, el Dilan. Ahí lo traigo. Sí, aquí lo traigo. Yo siento que ese carruaje es una gran ayuda. Ah, sí. Hay que llevarlo cargado. Cargado. Antes de que una suscriptora se mandó con la Katy un cargador, nosotros habíamos comprado uno, pero se descompuso. Se reventó, ¿sabes? Porque Dilan pesa mucho. Se reventó. El que tiene las suscriptoras sí es bien doble. El que ella mandó. El anaranjado se rompió, pero el otro... Ah, que es el negro, mamá. Al negro. Ajá, ahí está. ¿Por qué? Ahorita nadie se puede salir porque son las mujeres. Vamos. ¿Dejen que íbamos a ver? Ah. Mi papá nos iba a traer, pero mejor le dijimos que íbamos a ir caminando. Sí, mejor. Ahí está. Vamos. Tenemos la arena. En la arena se traba. Sí. Se reventó, papá, Dilan. Ahí está. Es que hasta el carro hay que poderlo... Es como la bicicleta. Ajá. Hay que manejarlo. Y luego después con la calcicleta. Ajá. Entonces ahorita vamos ya caminando, miren. Oye, está bien diferente a como antes, ¿verdad, mamá? Porque antes no había casa ahí, ve. Antes no. Y eso sí hay una cita. Vaya. Ahí ya vamos. Ay. Ya caminamos bastante. Sí, solo así no la grabamos. Si hago así. Cansa la subida. Cansa. Pero si fuera subida y bajada, cansa más. Cansa más. Ajá. Yo le cuento a mi mamá que allá sí. Nosotros porque... Bueno, Juan me ha llevado así donde... Donde ellos tienen sus cultivos, pues... Donde van a sembrar abas. Creo que alberja también. Pero muy lejos. Está lejos. Como una hora caminando. Pero caminando no así ve plano, sino que... Sus vidas. Así bajada. Ajá. Piedras. Piedras. Pásame. Piedras. Ya vamos llegando. Cansa caminar. Cansa, pero es bueno. Ajá. Porque uno también hace ejercicio, va mamá. Yo siento que si uno no hace ejercicio bien feo... Bueno, uno ya... Como que después ya se le va la pereza caminar. Le va la pereza estar caminando ahí. Bien feo así. Nosotros llevamos... Miren, esa es la bajada, ven. Ay, bueno, cada... Un poquito cada uno llevamos a... A Dylan, mi mamá, a Neily y yo. Buenas tardes. Ah, pues... ¿Y eso que hace ruido qué es? ¿Eso que hace ruido? Un pájaro, ¿verdad? Se le traban los frenos. Ahí va el nene, dice. ¿Cómo se le baja el freno? A ver por qué. Y todo eso teníamos que caminar antes, va mamá. Ay, yo aquí. Corriendo. Aquí jugamos llantas una vez con la yaqui, el botas, el minor, el marco, yo. Cuando estaba el grupo, cuando casi iba recién empezando. Bien bonito. Ay, ya. Pasamos a comprar unos panes. Un muchacho que venía vendiendo. Compramos ahí los tres. Uno para Dylan, uno para mi mamá, uno para Neily. ¿Puedo saltar? Esa blusa bien bonita le quedó a la Neily. Esa era mía. Cuando yo estaba más delgado. Ahorita me lo pongo. Ya ni me entra el brazo. ¿Quién me lo mandó? La Wendy me lo mandó. Ah, sí, la Wendy. La Wendy, hija. Bueno, vamos a seguir. Ah, porque los vendedores, donde sea, se encuentran. O sea, si hay alguna fiesta, los vendedores siempre están ahí. Desgranando el marido, ¿y qué están allá? Bueno, por eso tienen que salir. Pues, si no, no se vende. Donde venden algo. Así es. Vamos acá. Aquí sí ya está fresco. Aquí sí está bien bonita. Está bien calidad. Escucha que veo en la moto. Es el mismo. ¿Verdad? Sí. Estará parado por allá. Ay, no. Vamos, pues, Dylan. Dylan viene a conocer. Hoy Dylan sí va a conocer su parcela. Bien, pero cuando estaba más chiquitito. Ah, tú ya no miras. No, ahorita sí. Cuando vieron ya hay mangos. Ajá. Ahorita sí va a ver bien. ¿Dónde me van a dar? Va a decir Dylan. Así dice Juan. Todo lo que estamos construyendo ahorita, dice. Dice Juan. Eso va a ser para Dylan, dice. Ajá. Pues sí, así le digo yo. ¿Cómo es eso? ¿A que sí? Dice que ya para nosotros ya no, dice. Como uno se va poniendo viejito. Ahí vamos, Dylan. Sí, para ellos. Ya vamos llegando. Y ahí es para las cosas de Dylan. ¡Joder! Pues sí. Yo creo que es para las cosas de Dylan. Sí. Ah, pues. Van a estar para la muñequita. Ah, Dylan ya tiene novia. ¿Cómo le gusta una niña de TikTok? A ver cómo le gusta. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Llegamos! Dylan, hasta ahí viene cansado de tanto venir en el carruaje. ¿Le vamos a ver? Vamos. Nosotros vamos a seguir. Bien diferente. Ah, ya compusieron aquello donde mi papá lo hizo primero, ¿verdad? Sí. Allá donde uno se sienta a comer. Ah, la bocita. Ajá. Sí. Después se se arruinó a la primera y se va a comer. Es que como sirve. Sirve. Cuando no hay nada, no hay dónde. Y se va a comer, no hay dónde. Cambio eso y ya está ahí. Ajá. Aquí a lo que huele es a... ¿Cómo es? ¿Apacín? ¿Cómo se llama? Apacín. Apacín. Bueno, entonces ya llegamos a la sede de videos Chapín. Entonces, aquí vamos a dejar el video. Nos vemos. Adiós. Adiós.